El 14 de octubre, nuestra iglesia recuerda a San Calixto I, papa número 16 de nuestra iglesia católica, año 222, Italia. Este pontífice se ha hecho famoso por las catacumbas de San Calixto en Roma que él organizó. Tiene cuatro pisos sobrepuestos y más de 20 kilómetros de corredores. Allí se encuentra el famoso sepulcro de Santa Cecilia y los sepulcros de muchísimos mártires de los primeros siglos. Su nombre en griego significa el más bello. Nació esclavo en el seno de una familia de origen griego. No abrazó el cristianismo hasta la edad adulta. Fue administrador de los bienes de Carpóforo, un funcionario del emperador Cómodo. Por esa función se vio implicado en una malversación de fondos que le valió ser condenado a trabajos forzados en las minas de azufre de Cerdeña. Allí permaneció durante tres años hasta que, alrededor del año 190, logró ser liberado gracias a la intercesión de Marcia, una concubina del emperador Cómodo. Tras su liberación, el Papa Víctor I lo destinó a Antium, otorgándole una pensión. Allí vivió hasta su traslado a Roma, reclamado por el Papa Seferino, quien, haciéndolo su secretario personal, le nombró diácono y administrador del cementerio cristiano en la vía Apia, que después se conocería como las Catacumbas de San Calixto, y en el que se enterraron todos los papas que gobernaron la iglesia durante el siglo III, excepto él mismo. A la muerte de Seferino, Calixto es elegido como su sucesor, pero se le opuso terriblemente un tal Hipólito, aduciendo, como razones para pedir que lo destituyeran del pontificado, el que Calixto afirmaba que si un pecador hacía penitencias y dejaba sus maldades, se le podía volver a admitir entre los fieles cristianos católicos, y que a un obispo no se le podía destituir por un grave pecado que hubiera cometido si se arrepentía y empezaba una vida de conversión y penitencia. Calixto sabía ser comprensivo. Este santo pontífice convirtió a muchos romanos al cristianismo, curó a varios enfermos que padecían de enfermedades muy graves y defendió cuanto más pudo a los creyentes perseguidos. Ayunaba días y semanas y hasta cuarenta días seguidos. Cuando los perseguidores lo llevaron preso por proclamar su fe en Jesucristo, lo echaron a un oscuro calabozo esperando que se desesperaría por hambre. Pero después de unos días lo encontraron muy tranquilo. Le preguntaron cómo lograba mantenerse sereno sin comer ni beber y les dijo, Acostumbré mi cuerpo a pasar días y semanas sin comer ni beber y esto por amor a mi amigo Jesucristo, así que ya soy capaz de resistir sin desesperarme. Calixto es el primer papa, después de San Pedro, que figura como mártir en el martirolojo romano más antiguo que se conoce. Su tumba en la Vía Aurelia, descubierta en 1960 y aparentemente construida bajo el pontificado de Julio I, contiene referencias a su martirio, el cual consistió en ser bastoneado hasta la muerte para luego ser arrojado su cadáver a un pozo donde hoy se alza la Basílica de Santa María en Trasvere, Roma, iglesia fundada por el mismo Calixto. Señor y Padre nuestro, envíanos tu Santo Espíritu para que a ejemplo de San Calixto nos vuelva valientes y perseverantes para mostrarnos buenos creyentes hasta el último momento de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor, San Calixto, Papa, ruega por nosotros. Amén.